La noche que hemos encontrado, yo sabía que necesitaba ¡Uuuh! ¡Bueno! Hoy es el cumpleaños de Antonio y nos hemos venido aquí al Mirador a San Miguel, que tenemos que subir esta cosquilla por aquí Sandra ha estado un poquillo triste porque se ha mudado o se ha abandonado. Pero tú también estás triste No, a mi me da igual, nos ha hecho las judas que flipas y se ha ido a ir con tres chicas y ahora a nuestra casa han venido tres alemanas las que voy a presentar ahora que son ¡La hostia! Hemos hecho un buen cambio Nos hemos internacionalizado Y vienen, eso, son dos alemanas y una italiana Super magas y tal, y encima estamos platicando más inglés y más italiano. Pero me echas de menos No, o sea que de lujo. Y ahora nos hemos venido todos con bocaticas y tal a San Miquel que es un mirador que si venís a Bologna tenéis que venir sí o sí porque es de lo poco así de naturaleza que tiene cerca cerca de la ciudad y se ve la ciudad pues, no se ve increíble pero se ve bastante, se ve bastante bien Cuando acabo de subir esta cuesta y cojo un poco de aire os presento a las alemanas ¡Hola! ¿Cómo va? ¡Lara y Ruth! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Cuál cosa? ¡Muy bien! ¡Hola! ¡No veo muy bien! ¡Drake! Ella sabe un poco de español O sea que nos va a dar juego, nos va a dar juego Nos va a dar juego Solo un poco Comprendo muy bastante pero... Y estas por otro lado son mis otras conguilinas las antiguas las que me han abandonado Elena se va a España en nada y Sandra se ha cambiado de casa porque es una puta ¡Ni vas! Y bueno... Entonces esta ya... Este cual Mira la de enigma ¡Ni nadisima! Mira Mira en los pies Mira como andan los pies Mirale Chicos, ¿Donde vamos a comer? Aquí, en la escalera Ahí Con un chiquillo No echar de menos Adrián, mente, es el que está mío En la escalera Nosotros hemos subido andando pero si sois paquetes o no queréis andar también podéis escoger el bus ese que es el número 39 Lo deja justo aquí en la parte más alta Andiago, Polonia y se ve el túf Bueno... ¿Qué cuesta? Clara Cuesta no es normal No jocamos todo el día Ahora jocamos ¿Mas tú no jocas? Sí, yo joco Desde nuestra asociación como una de las formas para que estos chicos dejen el alcohol durante un tiempo entonces les hacemos juegos y dinámicas para que por un rato no olvides para sacaros el ámbulo de la miseria y del alcohol y aprendan a contar les enseñamos los números de uno al ocho que tú no eres el monitor ¿eh? que tú no eres... ¡Esto está más barca! ¡Esto es! 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 Y bueno al cura no le sentó muy bien que nos pusiéramos a armar jaleo al lado de su iglesia así que nos perdonó y nos fuimos para abajo a un hijo ¡Cuata! ¿Dónde nos llevo la imaginación? ¿Dónde nos llevo la imaginación? ¡Dame una sonrisa de complicidad! ¡Láviana, sonrisa de complicidad! ¡Erfach Fania Trang! ¡Lága Fania Fania Trang! ¡Te confes, Fania Trang! ¡Te confes, Fania Trang! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ruf! ¡Ruf! ¡¿Por qué? Si hubiera modo... ¡Muy buenas chicos! ¡Buenos días! Vamos a buscar a Guille Con la bici esta... Super de bici Para hacer una ruta por la montaña Por un sitio que descubrió Guille el otro día Que está genial A ver si sale esto Está saliendo incluso del término de Bologna Y vais a ver ahora Que tiene una puesta para subir Increíble Ahora os enseño Ya bajamos Ok ¿Puede grabarme? Vaya pintarra Vaya pintarra Me gasté toda la equipación Luego me echaron del Vaticano Y cuando te echas del Vaticano no te pagas ¡Vamos! 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 Tenemos a Pablo intentando una vendiente del 10% posiblemente Para echando el pulmón Voy a deslizar a este cacharro, esta cacerola Para hacer la ruta Estoy muriendo ya no lo siguiente Tenemos a Vicente que ya ha cedido Ten cuidado que voy sincero ¡Que me paso yo! ¡Tiradme! ¡Que me paso yo! Allí, a la izquierda. Debajo de la casa esa. Buongiorno. Ahí hay un calcero que está ahí, pues ya está abierto. Vaya, si tío nos has traído, ¿no? ¡Guapet! ¡Me llaman Vicente de Bohemian! ¡Guapet! Cuéntame tus sensaciones, Pablito. Nada, eso, aquí estamos. En el mirador que nos ha traído Guille, precioso. Y os invito a todos los que... ...los que véis por Bolonia que vengáis porque... ...porque merece la pena estar con las morsicas estas aquí. ...no, hasta el día de hoy. ¡Guau! ¡Guau! ¡Que sea rato! Creo que se me había movido a mí la idea. ¡Gracias! 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 El culpable de que hayamos subido los cacharros, estoy. ¡Sabe aquí en medio el campo! ¡Está muy sabría! ¡Esto es pura vida! ¡Se aceran a la palera! ¡Se aceran! ¡Se aceran! ¡Se aceran! ¡Ah, Dios! ¡La que hemos liado! Pensábamos que se podía entrar aquí. Ahora salimos y nos hemos dado cuenta que nos han encerrado. Tú con tu culo no pasas por ahí, ¿eh? ¡No! Yo creo que me la voy a pasar al estilo ejercito mexicano. ¡Ah! ¡Se ha hecho que te quedas enganchando! ¡Abrígola, abrígola, tío! ¡Ah! ¡No le pasa el culo al gilipollas! Bueno, objetivo cumplido, chicos. ¡Qué guapo! Ahora tenemos que subir por allí. Y después estoy apretando todos los frenos que tengo. ¡Todo! ¡Ja! ¡Todo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ya, ya, ya! ¡Chao! 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 Chau! ¡Chao! ¡Chao, cha! Se acabó la montaña. Se acabó la montaña.